En Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, en la región litoral norte de Crea, se hizo todo un trabajo de encuesta para todo el personal de los equipos de las empresas que integran la región y se logró diagnosticar con ese trabajo una serie de procesos que estábamos viviendo dentro de nuestras empresas. Algunas de las cosas que eso nos hizo evidentes fue entender que un montón de conocimientos estaban presentes dentro de nuestros equipos, en las empresas en las que trabajábamos, pero finalmente en la ejecución de esos procesos teníamos espacio de mejoría. Apostar a un proceso de capacitación continua, que de alguna forma lo que persigue es la transformación de un formato cultural que tenemos de trabajo que nos permita enseñarnos entre nosotros, aprender el uno del otro. Todo esto es parte de la esencia del movimiento Crea. Crea es de alguna forma lo que nos define. El programa consiste en ocho módulos, de los cuales cuatro están enfocados en temas técnicos. Hoy puntualmente estamos viendo bienestar animal y manejo de la hacienda en nuestros campos. Y cuatro módulos que son, nosotros los llamamos blandos, que tienen más que ver con la comunicación, con el trabajo en equipo, con la construcción, con entender cómo nos desenvolvemos las personas en nuestros círculos laborales. Por más que nosotros tengamos un excelente desempeño individual, los resultados, las empresas que logran los mejores resultados técnico-productivos y económicos dentro del movimiento Crea son aquellas empresas que logran trabajar en equipo. El sentimiento de equipo, que logran desarrollar un sentido de pertenencia. Desde la temática de bienestar animal, buscamos no solo abordar desde el punto de vista del animal, sino también promover el concepto de un bienestar en donde consideramos tanto el bienestar de las personas como el bienestar ambiental. Durante esta capacitación se realizó un intercambio de experiencias y de conocimiento basados en el comportamiento de los animales, en el comportamiento natural de los mismos, para su interacción con los humanos. O sea, ver esa interacción humano-animal, que ésta sea lo más positiva posible. De esta manera, lo que trabajamos fue entender por qué los animales reaccionan ante la presencia de los humanos con distintas reacciones, que generalmente es una reacción de miedo y lo hacen simplemente por ser animales presas. De esta manera, nosotros, teniendo ese conocimiento, lo que se busca es minimizar el impacto del estrés durante la extracción de los animales desde los potreros, ya sean potreros con montes o potreros abiertos, que sea lo más tranquila posible, para poder trasladarlo a los corrales de manera tranquila, al paso. Y durante el manejo en el corral, utilizar estas herramientas de la distancia de fuga, del punto de equilibrio o punto de balance, para facilitar el manejo y minimizar el estrés durante las prácticas en los corrales, que generalmente están relacionados mucho con prácticas veterinarias. Acá encontramos técnicos de excelencia en cada una de las temáticas que nos queremos desarrollar. El programa busca todo el tiempo trabajar con técnicos que sean referentes, que sean de punta en cada una de las temáticas. En gran medida, a mí me parece que es un ejemplo de lo que en el mundo es tendencia, que es la vinculación entre lo público y privado y ver de qué manera nos potenciamos esto de lo que pasa entre el INTA como institución pública y CREA como una institución de productores y privadas. Habla a las claras de algo que quizás de manera intuitiva, gente ya desde hace muchos años que viene a la relación, ya venía viendo que el camino era este, que el camino era integrarse, que el camino era sumar. Porque sentimos que es un lugar de amigos y porque sentimos que es un lugar que a nosotros nos aporta, nos permite ver con una mirada de excelencia técnica lo que estamos haciendo a diario y de alguna forma siempre nos están proponiendo alguna brecha de mejoría.